Estamos con la doctora Luciana Andrea Ragiotti, ella es abogada y hoy vamos a tratar este tema. ¿Cómo le va? Muy bien, Laura, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Y bueno, la verdad, como decís vos, hombres y mujeres. Yo soy presidenta de una fundación en contra de la violencia, digamos, contra la violencia tanto como para las mujeres como para los hombres. Eso está bueno. Entonces hay que sobrevivir a una separación, a una separación, porque ya sea un divorcio o un concubinato. Claro. ¿Tienen los mismos derechos? Eso también podríamos explicar en otra oportunidad, si se tiene el mismo derecho cuando una es concubina o cuando estás casada legalmente. No, no se tiene los mismos derechos, pero eso es un tema amplio que lo tengo que desarrollar por, digamos, nos llevaría toda la tarde. Bueno, doctora Luciana, arrancamos con el tema del divorcio. ¿Cuáles son los primeros pasos cuando hay hijos? Bueno, mira, los primeros pasos se redacta en un convenio, si es que nos llevamos bien. Bien, acá lo que tenemos que hablar es de la responsabilidad parental. ¿A qué nos referimos con responsabilidad parental? En la responsabilidad parental es compartida, tanto papá como mamá. O sea, que si el papá está a cargo de los hijos, la mamá también, porque antes solamente era la mamá, ahora también los papás son guardadores de los niños, también tienen la responsabilidad parental. Lo que, perdón, por ahí, los nervios, no estoy acostumbrada a estar en cámara. Bueno, lo que se hace generalmente es un convenio, es un convenio, porque como vuelvo a decir, es compartida. Puede ser unilateral, si el papá fallece o el papá vive en otro país o el papá está en otra provincia, porque también ahora es difícil, digamos, comunicarse, digamos, por más que haya tecnología, hay veces que uno necesita operar el hijo de urgencia, entonces necesitamos, no está el papá. Entonces, Y más cuando son menores, ¿no? Que siempre tenés que tener el permiso de o de ambos. Claro, menores y adolescentes, porque hay veces que un hijo juega al fútbol, vos que sos tan futbolera, entonces necesitamos el permiso de ambos papás. ¿Y qué pasa si el papá está en otra provincia o el papá está ausente? ¿Cómo solucionamos ese problema? Tenemos que llevarlo a la justicia. Claro. Entonces... Para eso están ustedes, los abogados. Para eso estamos nosotros, los abogados. La idea es de que la gente, gracias a Dios, hoy en día el nuevo Código Procesal Civil de Familia, nos dice a los abogados que hablemos con terminología, que la gente nos entienda. Bien. Porque antes uno le hablaba medio difícil y la gente no entendía. Bueno, aparte también es importante que las mamás sepan que todas pueden llegar a la justicia cuando no se pasa alimento, cuando el papá no le está pasando alimento o cuando la mamá tiene más dinero que el papá y tampoco pasa alimentos. Entonces, hoy en día yo quiero que sepan que todos tienen acceso a la justicia porque hay defensores oficiales, el colegio de abogados tiene la práctica ahí donde están los letrados y se presentan... El oficio. Se presentan con el beneficio de litigar sin gasto. Así se llama. Las mamás, digamos, las personas que pueden obtener el beneficio de litigar sin gasto son las personas que no tienen recursos, que no tienen un trabajo estable porque es de público conocimiento que la mayoría, la situación de la Argentina es difícil tener un trabajo en blanco. Entonces, por lo general, todas las personas... Bueno, no quiero... Entrar en detalles. En detalles, pero... En sí, llegás al divorcio, haces un convenio. En el convenio, ¿cuánto le tiene que pasar al hijo? Depende del sueldo. Todo depende de la cantidad de hijos, del nivel de vida que tenían esos hijos. Entonces, digamos, no se puede precisar un número. Pero tampoco hay excusa de decir que el papá no trabaja o la mamá no trabaja. Hoy en día, los jueces, como vuelvo a repetir, que la responsabilidad parental es compartida. Entonces, hoy en día los jueces están, por ejemplo, por hijo, están dictando, por lo general, un 30% del salario mínimo vital y móvil. El 30%. Un hijo. Un hijo. Un hijo. O sea que, bueno, serían casi 27.000 pesos las cosas. Esto, doctora, cubre salud, educación, deportes y... Gastos extraordinarios. Gastos extraordinarios. Que los gastos extraordinarios son muchísimos. Muchísimos más. Muchísimos, porque los chicos concurren a... La merienda, el desayuno. Sí, la salida. Comprar cosas para el colegio. Los teléfonos. ¿Qué hacemos con 27.000 pesos? Yo digo, la que está del otro lado dice, ¿qué hacemos con 27.000 pesos? ¿Qué se hace? Yo conozco muchas mamás en situación desesperante, aparte, cuando tenés un hijo sano, no es tanto el problema. El problema se presenta que a raíz, por ahí, de las separaciones, los chicos no lo toman tan bien, empiezan con la psicóloga. Tenemos el gasto de la psicóloga. De la psicóloga. Tenemos el gasto de la psicóloga. O una psicopedagoga. La psicopedagoga, porque empiezan a andar mal en el colegio. En el colegio. También... Hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas. Es un abanico muy grande, muy grande, porque los chicos también como... Tienen derechos. Tienen derechos. Es lo que se trata de prevalecer en el tema de la responsabilidad parental, que los chicos se respeten los derechos de los chicos y que, como dice el artículo 12, que tienen derecho a ser oídos también. Como puede ser, como estábamos hablando, unilateralmente cuando no está el papá, también está la responsabilidad que es compartida, que es tres días en tu casa, tres días en la mía. Y eso también es importante que los papás sepan que cuando lo llevan esos tres días a la casa, los tienen que hacerse los deberes. Y tienen que poner las cosas para las materias especiales. Porque a mí se me presentan muchos casos que la mamá me dice, hicimos el convenio y no llevo nada para actividades prácticas y me reta a mí la maestra. Entonces, es un abanico bien grande. Bueno, justamente, responsabilidad compartida. Compartida, 100%, 100%. En el caso que el papá se niega a pasar la cuota alimentaria. Va, bárbaro. ¿A quién acudimos? ¿A quién se acude? ¿A quién acudimos? A los letrados, a los abogados. A los abogados. ¿Y el abogado después a quién? Al juez. Al juez. ¿Los abuelos? También. ¿Pueden pagar? Pero tenemos que demostrar que el papá no trabaja en nada. Porque el que tuvo el hijo es el papá, no los abuelos. Claro. Entonces, hay veces que me duele el corazón tener que quitarle a los pobres abuelos, a los pobres jubilados que ganan poquito. Para que el hijo cumpla. Para que el hijo cumpla. Pero nosotros tratamos de llegar a los abuelos ya en el caso del incumplimiento total del padre. De la irresponsabilidad también. De total del padre. Porque nosotros, como letrados, tenemos muchas medidas cautelares que podemos usar antes de llegar a los abuelos. Yo tengo una profesora, una gran profesora que aprendí Derecho de Familia, que ella decía en las clases, hay que averiguar como la película El secreto de tus ojos. ¿Cuál es la pasión del deudor alimentario? ¿Cuál es tu pasión, Laura? Mi pasión... Si fuese una deudora alimentaria. Ir a la cancha. De medida cautelar de no dejarte entrar a la cancha. Pero te lo dije eso porque sí lo sabía. Porque se le puede quitar el carnet de por vida. Sí, totalmente. Para no ingresar a las canchas y el carnet de conducir, de manejo. Totalmente. Si tenés un vehículo. No lo puedo... Hasta puedo pedir medida cautelar de que no cruce de tranca. Que no vaya Santiago. Bueno, hay que interiorizarse en este tema. Claro, digamos. ¿Dónde pueden comunicarse con usted, doctora Luciana? Yo tengo mi estudio jurídico en la Junín, 155, local 8 altos. Y también tengo mi estudio jurídico gratuito. Me van a matar mis colegas porque... Sí, porque también es muy saludaria en ese sentido. Porque eso es... Pero, bueno, es muy difícil. Yo soy de un pueblo que se llama Los Ralos, que amo. Y con mi hija, mi hija tiene 24 años, también es abogada. Hicimos una fundación y llevamos justicia... Llevamos el acceso a la justicia a Los Ralos. Así que los viernes nos encuentran en la casa de mi mamá... Trabajando en Los Ralos. Trabajando en Los Ralos. Ya saben, la gente de Los Ralos. Los viernes acá no, en la Junín no. Claro. Los viernes de Los Ralos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Laura, por estar. El próximo martes o miércoles vamos a tratar... Vamos a seguir con este tema. Como quieras. Después tenemos derecho al consumidor también, ¿no? Que es un tema muy importante. Lo vamos a tratar. Y creo que a la gente le va a encantar. Así es.